Yo conozco un lugar oscuro Donde la gente no tiene un rumbo Solo intento animar No hay espacio para palabras Tampoco historias entrelazadas Solo basta mirar Te consume la tentación Todo gira a tu alrededor No le temas al descontrol Siente, pierdete en la gente La noche me dice que quiere juzgar Dejarte llevar Dime, la pasión libera Esta noche hay guerra Y quiero pelear Dejarte llevar El calor pasa por tus venas Sensación que te libera Desbalance total Entre manos o cuerpos quedas Exitación que te envenena Ya no hay vuelta atrás Te consume la tentación Te consume la tentación Todo gira a tu alrededor Dejarte llevar Dejarte llevar Dejarte llevar Sin nada No pudiera No puedes Les No puedes Escapar No puedes Escapar 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 Te permite, piérdete en la gente La noche me dice que quiere jugar Déjate llevar Dime la pasión libera Esta noche me dice que quiere jugar